Para hacer un buen presupuesto de viaje, es importante que todo esté visualmente muy claro, porque si es caótico, va a ser poco efectivo y una mierda. Vamos a empezar numerando la primera columna y escribiendo el día del mes para orientarnos mejor. En la segunda, anotaremos la ciudad y cambiaremos el color del fondo. Ahora tocan los hoteles. Este es el día en que volvemos a casa, así que, para no confundirnos, voy a poner una casita. En cambio, los demás días vamos a dormir en el hotel. Es práctico hacerlo así porque las estancias en hoteles se encuentran por noches y no por días. Y así puedes ver claramente cuántas noches tienes que pagar y en qué ciudad. Vale, ¿y en este día qué pasa? Pues que me ahorro el hotel porque tengo un vuelo nocturno a Milán. Vamos a aprovechar para marcar los días que tenemos los vuelos. Ahora ya podemos escribir el nombre y el precio de los hoteles. Lo siguiente será apuntar el precio de la comida, dividiéndola entre el desayuno, el almuerzo y la cena. Desayunaremos en el hotel, así que en esta casilla no apuntaremos nada. La idea es ahorrar un poco para poder cenar en algún lugar bonito en Roma y Milán. Llevaremos algo de fruta para cenar en el aeropuerto de Roma y el último día cenaremos en casa. La siguiente columna será el transporte. Necesitaremos dos taxis para ir al aeropuerto y llegar al hotel. Y también escribiremos el precio del vuelo y del bono de transporte público que usaremos para movernos por Roma. Haremos lo mismo con los demás días. Ahora haremos una lista de los lugares y actividades que queremos hacer durante el viaje y los costes. En esta última columna escribiremos el presupuesto que tenemos para suvenir. No te olvides de incluir el dinero que vas a gastarte para tus cosas. El precio que ves aquí no es el presupuesto real. Ten en cuenta que en todos los viajes pueden surgir imprevistos y necesitas un dinero de por si acaso. Como las economías de los países son distintas, no tiene sentido que establezcas siempre la misma cantidad. Yo lo que te recomiendo es que incrementes en un 20% el presupuesto final. Y ya lo tienes.